El ritmo de la vida actual No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Y damos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!